Faltan pocos detalles para que el Tata Martino se convierta en el nuevo seleccionador absoluto nacional. Todo por sugerencia del presidente de la república, quien ayer, antes de que se conociera la renuncia irrevocable del Bolillo Gómez, sugirió que se trajera un técnico extranjero basado en la película Invictus, protagonizada por Morgan Freeman, que narra la manera como Nelson Mandela al subir al poder le dio una importancia al deporte inusitada, como motivo de unión nacional. El presidente Santos quiere que el fútbol sea motivo de unión nacional y que por eso nuestro fútbol sea un deporte ganador, un deporte que nos reporte de verdad triunfos, medallas de oro, no de plata, ni de bronce, ni de ojalata, de oro. Y por eso es bueno que por fin hayamos reconocido, así sea por sugerencia presidencial, el hecho de que necesitamos traer gente de afuera, gente que nos enseñe a ganar, gente que venga con memoria ganadora, gente que sepa lo que es ganar, obtener triunfos. Es bueno para el deporte colombiano que se presente la llegada del Tata Martino, más allá de que el señor, y de una vez para que lo vayan sabiendo, no es amigo de periodistas, no es amigo de empresarios, es defensivo y es un técnico resultadista, pero realmente es lo que necesitamos. Bienvenido al Tata Martino y bienvenido a una nueva manera de jugar al fútbol en Colombia.